Música ...se reunían en la pulsería, donde Trabajo decía el capataz. Se bebía, se tomaba mucho y tanto alemán. En esta se entró Julián Bosco, apreciado el ruido. Sírvate de algo, parceiro. Gracias, amigo. No tomo. ¿Cómo dice? ¿Que no toma? Si nunca ha visto un pulpero que no supe por lo menos una botella igual al día. A ver, pulpero, traiga una botella que va a tomar conmigo el muerto. Disculpe, amigo, le he dicho que no tomo. No quiero tomar. Pero ya que tanto hiciste el pulso. Prudidos ustedes conocieron a esta que fue mi mujer. Igual, alma pura que ni yo mismo le decía. Por ella, sí. Por no verla sufrir ni oliviar, colpue muchas veces sus impulsos de tomar. Es pero cuando un día es para siempre Dios de mi lado la llevó. A este pago donde no se vuelve. Cuando bebí de suelo, completamente solo con el hilo de su amor. Que contase con el hilo como un doctor, un doctor. Entonces, sí. Entonces, sí, volví a la bebida y encerrado en mi rancho. Tomaba, tomaba y tomaba hasta meter la cabeza. Y cuando estaba bien, pero ¿quién tomaba? En la pared de mi rancho se me aparecía ella. Mi Juan. Y me hablaba con esa voz. Para mí, más dulce que canto de distancia. Esta ilusión se me hacía tan cierta. Que un día mi pobre hijo entrando al rancho me dijo. Pero ¿cómo? Todas que están tomando agua, papá. Quienes a seis días tomando agua. ¡Seis días tomando agua! ¿Por qué tomas tanto tiempo hasta fácil, papá? ¿Por qué? No ve que estoy desgraciado. No ve que estoy vestido de arazo. No ve que cuando salgo por la calle, vengan. Tu padre es un borracho. Y tienen razón. ¿Por qué? ¿Cómo dicen los cosas tontos? ¿Que por qué estamos tanto? ¿Que por qué estamos tanto? No ve que tu madre la estoy viendo. ¿A quién ve? ¿A quién ve, papacito? ¿Cómo que quién veo? ¿No la está viendo a su madre? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál ha dicho tu hijo que no te ve? Pero como así, si hay dentro del rancho no hay nadie más, no sé yo. Pero usted me había dicho que... ¿Cuándo yo nací? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? Yo quiero ver a mi madre. ¿Dónde está? Mire, papito. Para ver a su madre, tiene que tomar agua. Tiene que tomar mucho agua como lo hago yo. Tiene que tomar mucho agua. ¡No! Y el día me aprobó dentro de mi rancho, cuando de adentro se escucharon rindos de ruidos, llantos y bacaleos. Algo más raro que el ojo de mi caballo cruzó por mi cabeza. y de un patadón de la puerta del rancho y en el piso revolcándose como picado por una víbora estaba mi hijo mi hijo estaba en el piso mirando para todos lados buscando consolación encima de la mesa estaba el pote de cuadros totalmente vacío y agarrando a mi hijo como para castigarlo le dije ¿por qué has tomado? ¿por qué has tomado? ¿por qué has tomado? mi hijo dándole cuenta a sus pobres poquitos venidos no me peguen papacito no me peguen no he tomado no he tomado porque quiero ver a mi mamá como usted la ve ahora comprende ¿por qué no tomo más? muchísimas gracias